Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Mariana, oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? La escuela se corre el rumbo y en tu clase todo el mundo se enteró. Hoy en tu casa, mamá te pregunto, si acaso fue tu hermano quien te indujo. O peor aún, fue Mariana, sí, fue ella quien te lo propuso. Papá dijo, este niño no es normal, será mejor llevarlo al hospital. Por alto que esté el cielo en el mundo, Morondo, que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Hola Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!